Música Tienes el tren apagado, cuerpo de sirena Sabe esa chicle de menta, cabela y coral Me gusta la manera que tienes esta Me gusta tu melena, tocando revuelta entre la arena y el mar Tienes dos ojos rasgados y la piel tostada Hueles a flor de lavanda con chispas de sal Me gusta la manera que tienes de la cara Me gusta tu melena, flotando revuelta entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel, flor de limonero, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Siempre me pongo nervioso cuando estoy contigo Hay un ciclón, hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir Quédeme Isabel, quisiera que supieras Que loco estoy por ti Me llevas de cabeza, bendita sirena Estoy sufriendo por ti Isabel, sueño de mis sueños, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Flor de limonero, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Isabel, sueño de mis sueños, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Quédeme Isabel